¡Suscríbete al canal! ¡No mire! ¿Cómo no voy a mirar si este es el paraíso? ¡Volvete, joven! Solo quedan las ganas de llorar Solo quedan las ganas de llorar A ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar Nada ¿Alguien tiene ganas de irse a dormir? Yo no quiero dormir nunca No quiero despertarme y ser otra persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.